Que se vengan los chicos de todas partes, que se vengan los de la luna y los de Marte. Que se vengan los chicos de los planetas, que se vengan los de las olas y algún cometa. Que no falte mi mundo a mi cumpleaños y que no se preocupe con los regalos. Que se vengan los chicos del mundo entero, aquellos que de menús dicen venían. Trajeron de regalo las tres marías, el chico de la luna, feliz hoy quiero. Me regaló una nube que ha hecho en el cielo, los de Marte me dieron un sorpresón. Pues cada uno traía rayos de sol. Que se vengan los chicos del mundo entero.